Muy buenas tardes, estamos aquí en el exclusivo barrio de Mirivilla para presentaros esta fantástica vivienda. Se trata de una vivienda de dos amplias habitaciones, salón comedor, cocina, dos baños, uno de ellos incluido la habitación principal, el dedero y una espectacular terraza. Es un piso alto con una orientación fantástica, una orientación sur y disponemos evidentemente de garaje directo y trastero bajo cubierta incluido en el precio. No dudes en visitar esta vivienda, ponte en contacto con nosotros que te va a gustar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.